Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a la capacitación de introducción de cursos en línea. Esta capacitación, como tú lo estás viendo ahorita, pues se va a hacer a través de videotutoriales. Es decir, que va a ser un conjunto de videos en los cuales te voy diciendo paso a paso cada uno de los puntos del temario de introducción de cursos en línea. Entonces, ahora sí que sin más preámbulos, pues vamos a continuar, pero te voy a pedir un favor muy grande. Quiero que no tengas ninguna distracción, quiero cero distracciones. Esto significa que no quiero que te distraiga tu teléfono celular, tampoco quiero que tengas abierta alguna otra pestaña en tu navegador, como puede ser Facebook, Twitter, Messenger, algún programa que te distraiga o que estés viendo tu correo electrónico. Y también, si tienes alguna persona a un lado tuyo que te está platicando, no sé, el último chisme del día, también pídele por favor que te deje estar completamente atento y enfocado en lo que vienen siendo estos videos. Eso sí te voy a pedir en cada uno de los videos que vayas viendo. Y también, esto no lo puse aquí, pero si te queda alguna duda, alguna pregunta o algo, igual lo que puedes hacer es volver a ver los videos y ahí posiblemente se pueda aclarar esa duda que tengas. Eso sí lo puedes ver, lo puedes repetir unas dos veces mínimo para que puedas, no sé, afianzar algunos conceptos que vamos a ver aquí. Bueno, entonces continuando, vamos a ver la parte de conceptos básicos. Y ahí puse a Bart Simpson que me escribiera conceptos básicos, de hecho por eso tiene la cara de enojado, por lo mismo. Y pues estos conceptos, pues algunos ya los sabes tú, nada más es retomarlos, algunos otros posiblemente no. Y quizás algunos los vayamos a profundizar y posiblemente tú los comprendas aún más. El primero que vamos a ver, pues viene siendo el concepto de computadora. El concepto de computadora es un concepto, lo voy a englobar como una, es una máquina electrónica. Sí, es una máquina electrónica que lo que realiza es el procesamiento de datos que nos va a dar una información útil. Sí, como resultado nos va a dar información útil. Entonces la computadora nos va a servir a nosotros pues para procesar datos y después del procesamiento de esos datos nos va a dar a nosotros, nos va a arrojar una información que nosotros vamos a utilizar y que nosotros nos va a servir. Ok, entonces por esa razón tú tienes una computadora en tu trabajo para facilitarte todo el desarrollo laboral y también tú puedes tener tu computadora en tu casa porque a lo mejor un hijo tuyo o un pariente tuyo, algún hermano, hermana, etc. quiere hacer algún trabajo, alguna tarea y por esa razón se le facilita. Entonces las computadoras vinieron la verdad a facilitarnos la vida en ese sentido, en el sentido de que puede agilizarlo. Ahora también existe la otra parte, la parte en la cual pues uno puede perder el tiempo también, pues viendo algunas otras cosas, estando todo el día en el chat o estar viendo películas a lo mejor. Bueno, eso viene siendo como entretenimiento, no tanto pérdida de tiempo, pero puedes también a lo mejor relajarte un poco y ver alguna película, pero si es en el trabajo pues ahí sí es distinto, no es diferente. Bien, la computadora viene pues en dos modalidades, más que nada esto viene siendo para nosotros como usuario en dos modalidades, que viene siendo la computadora de escritorio, que la tenemos aquí, la tengo, déjame, aquí tengo el lápiz, la tengo aquí englobada, la tenemos aquí, y esta, la computadora de escritorio pues viene siendo la que más conocemos, la que tenemos más identificada y la que tú tienes en tu oficina, es una computadora de escritorio. Y la otra pues sería, esta pues obviamente está en un espacio físico, no se puede mover y pues este, por lo tanto, pues es muy, si tiene algún mueble como, si tienes algún mueble como esto, pues sí lo puede mover el lugar, pero este, no es tan, tan portable, ¿no? Al contrario, pues existe la otra modalidad que son computadoras portátiles, estas, estas computadoras pues obviamente son mucho más, este, pues mucho más efectivas a la hora de que tú quieras estar en otro lugar, en otro sitio, y si quieres realizar alguna otra tarea, pues simple y sencillamente te la llevas y ya puedes tú, este, trabajar en ella. Incluso, si tú sales de viaje o si tú sales de tu lugar de trabajo, por ejemplo, a, a, este, a, a una reunión o algo por el estilo, te la puedes llevar, ¿no? Igual, este, si tienes tu computador en tu casa, te la puedes llevar a la oficina y así, sí, de esa manera. Y dentro de lo mismo portátil, pues están las, las tablets, estas que, que están aquí, que es una modalidad que es mucho más, son mucho más pequeñas, son pantallas mucho más chicas, pero, pues que obviamente nos van a, nos van a servir, nos van a funcionar, ¿para qué? Pues para darnos, este, para darnos, para ser útiles y para darnos alguna información. Ahora, las tablets son mucho más, digamos, este, reducidas en cuanto a funciones, sin embargo, pues para navegar en internet, para obtener tu correo electrónico, para ver alguna información que ocupas, son muy buenas, ¿ok? Entonces, la computadora, pues es de los conceptos más básicos y es de lo que nosotros, pues tenemos, ¿sí? Tenemos como herramienta para llevar, para, este, poder tener algún, u obtener algún, este, curso en línea, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora, el otro concepto básico que te voy a mostrar es el de red de área local. Esta, este concepto que significa, que es el concepto de LAN, porque LAN son derivaciones en inglés que significan Local Area Network, o red de área local, como lo escribí ahí. Este concepto, posiblemente, ya lo habrás conocido con el nombre de red en tu oficina. Tú, posiblemente, al momento de que estés realizando alguna actividad, posiblemente puedas tener acceso a internet, o posiblemente puedas tener, este, compartido una impresora, tú puedas imprimir hacia otra impresora, este, o, o a lo mejor tú puedes meter algún, alguna información, eh, de, de algún sistema que, 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 que manejes, como por ejemplo, este, no sé, vales, a, o algo así por el estilo, ¿no? Ese tipo de sistemas, todo eso, eh, lo tienes, obviamente, ¿por qué? Porque tú estás en un ambiente de red, en un ambiente de red de área local. Por eso es que en ocasiones cuando dices, no tengo red, o que escuches que alguien diga, no es que no tengo red, significa que no tiene, este, la capacidad de poderse, eh, conectar, ¿sí? Con otros, con otras computadoras. Entonces, una red de área local, pues es un conjunto de dispositivos, en este caso de computadoras, que están intercomunicadas entre sí. Por eso es que tú ves en el esquema, en el esquema ves que está este, eh, este aparato, que se llama switch, y ese aparato, eh, tiene, está, comunica, más bien, o interconecta a cada una de estas computadoras, ¿sí? Ahora, estas computadoras, al momento de interconectarse, y al momento de que estén en red, pues, obviamente, hay equipos servidores, como este que está aquí, que le da servicio a todas y cada una de estas computadoras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la, de aquí de la secretaría, pues, eh, eh, tenemos, pues, lo que es los servicios de internet, tenemos lo que es el servicio de correo electrónico, eh, servicios de, servidores de dominio, y, y varios más, ¿sí? Servidores web, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro de nuestra red de área local. A pesar de que estemos, eh, de que estemos en un edificio grande, y que todas las computadoras, este, pudieran, en un momento determinado, eh, parecer que están aisladas, en realidad, todas están en una red de área local, ¿sí? Todas, este, se pueden intercomunicar en un momento dado. Ahora, eh, esta, eh, esto, tu equipo, se puede comunicar con otro equipo, o con otros equipos, o puedes tener un servicio de internet, o un servicio de correo electrónico, por ejemplo, porque, eh, estás identificado dentro de esa red por medio de un protocolo. Ese protocolo, es un protocolo de comunicación, que se llama el protocolo TCPIP. Este protocolo TCPIP, no te voy a meter en mucho rollo técnico, nada más, lo único que necesito es que, que, que lo sepas. Este protocolo TCPIP, es el protocolo de comunicación, ¿sí? Que hay, este, en la red. Y ese protocolo de comunicación, nos va a servir para decirle a la red, cuántos dispositivos tenemos, y también para decirle a la red, qué dispositivos, eh, cuál es cada dispositivo, ¿sí? O, o quién es quién. Bien, por esa razón, tú a lo mejor habrás escuchado, que posiblemente, te habrán pedido, una dirección IP. O te habrán dicho, oye, ¿cuál es tu IP? Bueno, es precisamente por eso, porque las direcciones IP, son los identificadores, ¿sí? Para las computadoras, que se conectan a una red de red local. De esa manera, ¿ok? Tu computadora, es distinta, a la computadora de tu compañero, o de algún otro, de alguna otra persona. Si te vas fuera de la, este, de la secretaría, y a lo mejor te vas a tu casa, y en tu casa tienes tu conexión a internet, ah, bueno, entonces, eh, si te vas para allá, eh, la, tu computadora está identificada como una computadora en, en, en internet, ¿sí? Entonces, por eso es que tienes comunicación. Entonces, el direccionamiento IP es el que te va a dar esa identificación, ¿sí? Por eso es que es muy importante, y por eso, este, lo quiero retomar aquí, porque, este, yo sé que a lo mejor te, eh, tienes duda de por qué es una dirección IP, y qué es eso, y por qué me la están pidiendo, y qué es lo que quieren. Es simple y sencillamente por eso. La gente de soporte técnico, la gente de redes, te pide eso, simple y sencillamente porque es la identificación que tiene tu computadora, dentro de, dentro de la red de área local que existe en, en, en la secretaría, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que también, este, pues, debes de saber, ¿no? Ese concepto de red de área local. Ahora, las redes de área local, pues, obviamente, están dentro de una misma área, dentro de una misma zona, como es, por ejemplo, la secretaría. Este, nada más para que sepas, eh, cuando se conectan en dos, en dos edificios, es una, este, una red metropolitana, o que se le llama MAN, es Metropolitan Area Network. Entonces, eh, pero en cada uno de los edificios hay redes de área local, y cuando conectamos dos, tres edificios, son redes de área metropolitana, ¿sí? Que vienen siendo conectar edificio con edificio, nada más. Por eso es que, por ejemplo, tú estás viendo que el edificio Secotet conecta al edificio principal, y aparte desde el edificio principal se conecta a las áreas, ¿sí? A las áreas donde están, este, el área de almacén, y todas esas áreas que están, este, más por fuera, ¿sí? Entonces, por esa razón, este, al momento de interconectarse se llama red metropolitana, pero cada uno de los edificios tiene una red de área local. Ahora, imagínate que cada red de área local se pudiera comunicar, imagínate que las, que la, que nuestra Secretaría se pudiera comunicar, eh, con la Secretaría de Educación Pública Federal, o con otras secretarías, o con gobierno del Estado. Eso está fuera, fuera del, del, del área, ¿sí? Pero también, cuando está conectada fuera del área, ¿ok? Eso ya, ya no, ya pierde su, su, su nombre de red de área local. Entonces, ya cuando pasa eso, ya se convierte en qué? Se convierte en lo que tú conoces, y yo conozco como, Internet, ¿sí? Ya cuando empieza a haber, este, conexiones, eh, por fuera, ya cuando empieza a realizarse, este, a varios, a varias, este, a varios, incluso kilómetros o continentes, ¿sí? Ya ese concepto ya cambia, ya se llama Internet. Y es Internet, ¿por qué? Porque es una red internacional. La red internacional, pues es, este, comúnmente conocida con el nombre Internet, y, pues es lo que nosotros, este, llamamos para todo Internet, ¿sí? Si tenemos, si tenemos una, eh, un servicio, si podemos, si podemos poner una página en nuestro navegador, pues es Internet, ¿no? Pero en realidad, Internet, pues, este, nació de un proyecto militar que se llamaba ARPANET, y fue en Estados Unidos, a raíz de ese, de ese proyecto militar, para poder tener intercomunicación entre, entre equipos servidores, o equipos donde se guardaba la información, ¿sí? Para no ir a ese lugar y poderlo, y poder tener esa información desde una distancia considerable, se empezó a crear ese tipo de redes, entonces, de ahí nació Internet, ¿sí? Y, por lo tanto, ¿sí? Ahorita ya tenemos, pues, todo el mundo estamos conectados a Internet. Simple y sencillamente por eso. Ahora, Internet no es lo mismo, ¿sí? Hoy, que como era, este, yo creo que hace unos 30, o unos 30 años atrás. La verdad, no. ¿Por qué? Porque Internet, incluso tú podías conectar, tú podías tener una consola conectada a Internet, y ver algo así como esto. ¿Qué te dice eso? No te dice absolutamente nada. Tú lo que estás viendo es, nada más puro código, ¿sí? O más bien, no es código, más bien es puro, este, son puras líneas con, con comandos, directorios. Ahí, por ejemplo, yo estoy viendo que son directorios, otros que son comandos, etcétera. Pero yo creo que si tú ves algo así ahorita, tú dices, ¿qué es esto? O no te iba a gustar Internet. ¿Verdad? No te iba a gustar para nada porque se ve, a simple vista, se ve horrible. No, no, no me llama la atención. Pero, en aquel entonces, ¿sí? Había comunicación por medio de sistemas operativos para redes, este, basados en un sistema operativo que se llama Unix. Este tipo de sistemas operativos, la verdad, pues son, son, este, todavía se siguen utilizando y son la base para, este, sistemas operativos como Linux, que son sistemas operativos abiertos, y que son muy, muy estables para cuestiones de, de redes, ¿no? Entonces, esto se manejaba así. Y tú veías, tú agarrabas una consola, es, incluso, ¿sí? Yo, este, para no ir más lejos, yo llegué a ver algo así, en, en terminales o en, en equipos que estaban en red, este, en la universidad, hace ya varios años, en la Universidad Autónoma aquí de Baja California Sur. Y, este, y, y fue una, una, para mí fue una, una grata experiencia ver cómo, cómo se podía conectar a internet y obtener información, y, este, y, y todo a través de, de comandos, ¿no? No podía haber absolutamente nada de gráficos como se ve ahorita. Sin embargo, pues, obviamente, esto tenía que evolucionar, y, como tal, evoluciona, y, se descubre lo que se le llama la, eh, bueno, perdón, este, antes de, de brincarme a eso, internet, pues, obviamente, ya no es igual, ¿sí? Ya no es igual que antes, y ya internet, pues, es, eh, eh, ahora lo puede manejar hasta un niño, si, hasta un, 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 un niño, yo, por ejemplo, yo tengo, yo tengo, este, a mi hija que, la verdad, al momento de que está utilizando una computadora, yo no sé cómo puede hacer tanto, y, y, y está muy chiquita, está muy, 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 muy pequeña, ahorita tiene ocho años, y, y maneja la computadora, y se mete a los juegos y todo, y es increíble, ¿no? Pero esto es por la, por la evolución de internet. Entonces, ah, como te comentaba,